con un traguito. Ah, es viernes, lo merecemos todo. Luis, vamos contigo con estas novedades, con los cócteles de Año Nuevo. Adelante. ¿Cómo estás, Claudia? Pamela, estamos en Licorería, la reina de la ciudad de Chachapoyas, y el día de hoy no es un día cualquiera, el día de hoy es un cierre de año, como ustedes lo bien indicaban, y el de acá es la marca que Chachapoyas tiene representado a nivel nacional y a nivel internacional, con la profesora Rosario de Reina, ella es la profesora Charito, la profesora de todas Chachapoyas, sus ex-alumnos estamos acá reunidos justamente con Mercy Vargas, y estos son los licores chachapoyanos. A ver, esos licores. Los licores más conocidos como el licor de arcoiris en sus varias presentaciones. Profesora, su saludo a Claudia y Pamela. Buenos días, Perú. Para presentar los licores La Reina, que los tenemos dentro del trabajo de aguardiente, fruta y dulce. Claro, te comento Claudia y Pamela, que estos licores, pues, cuando tú vengas a Chachapoyas, vas a tener que deleitar. Por ejemplo, este es el licor del arcoiris, que tiene una mezcla especial. Sí, el arcoiris es el nombre que ponemos a los sabores que son de producción mínima, pero tenemos la mora, el maracuyá. Pero la morita, estos doce vasitos que están acá en mesa, son los doce vasos que, de todas maneras, a las doce de la noche, el verdadero... Hay que tomarlo su tanganazo. ...en su mesa, tiene que tomarlo, pues, para la mora, para poder iniciar bien con... Una mora. Una mora. Una morita, la morita para el que enamora. Para el que enamora, así como para el camarógrafo. ¿El maracuyá? Bueno, pues, para la pasión, la fruta de la pasión. Ya, hay un licor que es el purpur, que es un fruto muy exótico acá, así que de repente para los caballeros, ya que están por encima de los... ...años, quiere, pues, este... ...funcionar bien, digamos, con la esposa. Ah, no, 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 para eso... ¿Cuál será el trago? Siete raíces. El siete raíces. Está bonita, tiene. Y los siete raíces, y los tenemos... Bueno, es mechicerito para los que desean tenerlo. Chicas, chicas, si ustedes estamos de repente por ahí todavía solteras, no sé todavía, en el estado civil de Nacacuaductras, y quieren que ustedes de repente un mechicito en casa, pues, entonces, el siete raíces. Y de esto lo puede dar usted una de nuestras amigas chachapoyanas con quien hemos iniciado una campaña muy especial en pandemia, porque la población tenía ese temor, como es Mercy. Mercy, tú has probado en ciertas raíces. Sí, es un trago muy bueno, chicas, así que a probar, por favor, licores la reina, y al mismo tiempo invitarles a que visiten chachapoyas y disfruten de sus diferentes atractivos turísticos. No olvidar, licores la reina, los mejores. Bien, y tenemos más, el sabor, ¿cómo es el saúco también? Que es un fruto, pues, acá es el fruto de la Amazonía, de la ceja de selva. Sí, muy parecido, es un granito, el saúco, que ahorita se usa mucho en la pastelería de, en Perú. Tenemos un licor muy especial, Lucho, el licor de leche. Sí, ustedes han probado el licor de leche, creo que una de ustedes han venido a chachapoyas, ¿verdad? Claudia, Pamela. Yo todavía no he tenido el gusto de ir, pero sí me gustaría, ¿no? En algún momento y probar, por supuesto, el licor de leche. Claudia, Pamela, disculpen ustedes y disculpen la producción que manifiesta de esta manera. Bueno, hace unos meses hicimos una transmisión desde Levanto, desde Yálape, y todavía hay los presentes para ustedes, chicas. Ay, muchas gracias. La reina para Claudia, para Pamela especialmente y por favor, quisiera, por favor, ahí con el área de nacionales, por favor, cojan el número, mi número de teléfono para poderles enviar directamente a ustedes. Ay, muchísimas gracias, Lucho, vamos a coordinar. Más de seis meses esperando por ustedes y bueno, es imposible, a veces podamos comunicar a ustedes ahora. por supuesto. El licor de chuchubásita, el chuchubásita, con la sangre del Gicerito, está preparado con miel de abeja. Bien, está el licor de aguaymato, profesora. Ah, no, es un producto muy nacional también, que está con mucha preferencia y es uno de los licores que está muy fuerte ahorita en el consumo. Sí, el licor de guayaba, profesora, que es uno de los licores que trae prosperidad a la casa porque tiene el color amarillento, también. Sí, es uno de los mejores licores por el color, el aroma, el sabor y la guayaba que tiene mucha vitamina C y que es muy rico para la gripe, ¿no? Ustedes dirán, chicas, ¿cuál de estos me certifico yo por ustedes? A ver, ¿con cuál sabor ustedes? A ver, aquí vamos a hacer una votación. ¿Qué dicen los chicos acá en el set? ¿Qué trago debería tomar Luchito? El siete raíces, dicen. Imaginamos que en realidad no lo necesitas, Lucho, pero para la demostración. No, pero de toda manera pues vamos a probar a ver si viene el próximo año un yuyito más lo decimos acá. Salud, salud. Excelente. Es un trago que el día de hoy acá los chicos han, ya que se vacilan detrás de cámaras porque el día de hoy para Panamericana toda una caja de licores se está enviando directamente a la ciudad de Lima, al área de nacionales para que puedan ustedes repartir también el día de mañana. muchas gracias, Lucho. A todos ustedes. La profesora nos ha acompañado en varias transmisiones justamente con Mercy también, profesora. su saludo e invitación en esta parte final. Sí, les vamos a invitar, les vamos a enviar y les invitamos a que vengan a Chachapoyas. Sí, Claudia, Pamela, algo más en estudio de repente ustedes. No es todo, agradecerte muchísimo, Lucho, por tus transmisiones, por la buena onda y por la energía que siempre le pones a tus transmisiones y por supuesto desearte un exitoso 2023 para ti, para toda tu familia y que vaya, que vaya la gente a Chachapoyas, a Amazonas, a conocer la belleza de esta parte de nuestro país que tiene muchísimo, muchísimo por ofrecer. No solamente estos tragos, y por favor, ahí todavía nos queda una jornada bastante larga, así que vamos dándole suave a esos traguitos. gracias a Luchito por la información y feliz año nuevamente. Claudia, nuestra Virgen Asunta, nuestra Mama Asunta, desde donde estuvimos transmitiendo nuestras pastorcitas de la Navidad, nuestro pastor de Burgos, a ustedes, les ilumine grandemente a todos los chicos en el canal, a Miguel Ramírez, a Arturo Ruiz, a Erika Chang, a Marilín, también que nos tiene la paciencia correspondiente también en esta transmisión. Agradecerles a todos ustedes de mil corazón, nuestra Amazunta les bendiga a cada uno en sus hogares. Ojo, espero su llamada después de que termine el programa para poder enviarles personalmente la caja personalizada para cada una de ustedes, por favor. Muchas gracias, Lucho, sí vamos a estar haciendo. Gracias nuevamente y feliz año a ti y a todos los que te acompañan en esta transmisión. Son las 8.